Él venía con casco, si no es que en el momento de que él se choca con el camión de fierros de ferretería, ahí fue en ese momento donde él pierde el casco, entonces cuando él se choca con el otro camión azul que quedó hasta el último, ya estaba sin casco, entonces por eso yo digo que si no lo pasó, lo topó, pero en ese mismo instante él empezó a convulsionar, en cuestión de segundos empezó a botar sangre. Yo soy de la idea de que si es que sobrevivía ya, mucha suerte es un milagro de Dios. Trabajaba mi hijo, que él los mantenaba, no, él trabajaba de cobrador, mi hijito, él trabaja, tiene un hijo, bueno, mujercita tiene, pero se ha separado con su mujer. ¿De cuántos años murió el joven? Ay, no me acuerdo, su hermana sabe, no me acuerdo yo. ¿Cuándo, cómo han sido los casos? ¿Qué le han dicho las autoridades a usted? No me dicen nada, solamente la policía se va a traer de mi casa, me dicen, señora, su hijo tiene un accidente, yo no he sabido que tiene así que es muerte, su papá vive enfermo, enfermo y diabético, voy a subir un largo curso, dice, está grave, vuelve a su papá. Ay, le pueden que nos damos para el diario, el que nos mantiene fue mi hijito.